Se da la partida de la quinta del programa clásico diario El Comercio. Inmediatamente Amaya busca la punta. Va sacando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar se va ubicando Fighter. En el tercer puesto por el centro de la pista lo viene haciendo ganando terreno Hublot. En el cuarto lugar mejorando Astu. A continuación Flanders-Guer. Más atrás se viene ubicando señor Berlusconi, Mognavel, previsto. De colero Takechi. Así van llegando a la altura de los últimos 800 con Amaya en la punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja. Segundo Fighter. Tercero Hublot. En el cuarto lugar Astu. Quinto señor Berlusconi. Sexta Mognavel. Luego Takechi, previsto. Van llegando a los últimos 500 con Amaya en punta. Recta final de la quinta del programa clásico diario El Comercio. Amaya adelante, cuerpo y medio. En el segundo lugar va quedando por fuera Fighter. Tercero Astu. Cuarta Flanders-Guer. Quinta abierta Mognavel. En los últimos 200 metros Amaya en punta. Ha sacado tres, cuatro cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Fighter. Amaya primera. Cuatro cuerpos de ventaja. Segunda Fighter. El clásico diario El Comercio para Amaya. Segundo Fighter. El tercer lugar para Flanders-Guer. Cuarta Mognavel. Quinto Astu. Sexto previsto. En el séptimo lugar remata Takechi. Luego finaliza señor Berlusconi de Colero Hublot. Gana la quinta del programa de punta a punta. El clásico diario El Comercio. El número uno Amaya. Con la monta del jinete Carlos Trujillo. El plano Andal. Movimiento del seguro. El Campo.